El mundo del judaísmo ultraortodoxo es a veces un mundo paralelo. Un mundo de reglas, leyes, costumbres y principios diferentes a los que estamos acostumbrados. Este es un mundo donde desde afuera no siempre es posible entender el significado de las cosas. Pues para realmente comprender el mundo de los judíos ultraortodoxos jasídicos, debes entrar, debes comenzar a interesarte y hacer las preguntas correctas. En este primer video de la serie descubriremos el mundo secreto de las bodas jasídicas. ¿Cómo están los novios justo antes de convertirse en marido y mujer? ¿Cómo son las celebraciones de las bodas en donde los hombres y las mujeres festejan por separado? Nos embarcamos en una aventura de tres capítulos en donde en cada uno de ellos iremos adentrándonos cada vez más en este mundo tan especial, emocionante y secreto de los judíos jasídicos en Israel. Estamos a unas horas de que comience el casamiento, la gente sigue llegando y ahora me encuentro en la sinagoga y en este momento los hombres y las mujeres están rezando. La música que se escucha de fondo viene del gran salón que está a unos pocos metros de acá y en ese salón se llevará a cabo parte de la boda. También vemos acá en la sinagoga los platos ya listos para la comida. Parte de los invitados luego vendrá a comer, pero bueno, para eso falta todavía. Ahora voy al salón de los hombres y allí, calculo, ya veremos mucha, mucha gente. Hay varios principios rectores en una boda judía ultraortodoxa jasídica. El primero, la separación absoluta de género. En distintos ámbitos de la vida jasídica, las mujeres y los hombres están separados. En las sinagogas, en las instituciones educativas, en las ceremonias de bar mitzvá y brit milá y por supuesto, en las bodas. El judaísmo ultraortodoxo considera la separación de género entre hombres y mujeres uno de los principios más importantes de la lajá, es decir, de la ley judía. Amigas y amigos, llegamos al sector de las mujeres. Como ya saben, en los casamientos, en los eventos de los judíos ultraortodoxos hay separación completa entre los varones y las mujeres. Y como podemos ver acá, miren, tenemos escaleras que nos llevan a la parte de las mujeres. Vimos acá en hebreo, está escrito que es la entrada de las mujeres. Así que, por ahí vamos. Miren, entramos así. Hay carteles en todos lados. Y miren, miren la hermosura. Ahí atrás mío está sentada la novia. ¿Y qué hace exacto? Claramente reza en este punto. Y también ahora empiezan a llegar las mujeres para que ella les dé la bendición. Porque en este día tan especial, la novia tiene un poder muy grande para dar bendición de todo el corazón que trae mucho, mucho éxito a la persona que recibe esta bendición. Y es exactamente lo que va a hacer. Como pueden ver, sus amigas, sus cercanas, su familia vienen. Y le dicen más alto y claramente la novia después les da la bendición. Bueno, estoy yendo a la parte de atrás del lugar. Ven ahí atrás de todo hay una telita, hay una tele. Desde ahí, nosotras las mujeres podemos ver qué pasa ahora en el sector de los hombres. Claramente los hombres no tienen la misma tele para ver qué onda con las mujeres. Solo nosotras las mujeres tenemos esta televisión acá adentro. Miren eso. Acá el hombre tiene algo en sus manos. Lo que tiene son velas. Con estas velas van a recibir la novia cuando la llevan a la jufa, la ceremonia judía. Y es muy lindo, muy lindo. Bueno, estamos del lado de los hombres. Y lo que escuchamos en estos momentos son yigunin. Yigunin son melodías típicas del judaísmo jacíico, del judaísmo ultraortodoxo. Yigunin son melodías típicas del judaísmo jacíico, del judaísmo jacíico, del judaísmo jacíico, del judaísmo jacíico. Otro tema central en la vida judía ultraortodoxa es la vestimenta. Además de que la ropa debe ser modesta, hay detalles que se ven únicamente en las bodas jasídicas. En cuanto a las mujeres, vemos ropa elegante y modesta que recuerda un poco al estilo victoriano en Europa. Grandes vestidos blancos, zapatos negros cerrados con pequeños tacos y boinas que cubren las pelucas de las mujeres casadas. Empezamos a ver que hay muchas mujeres que empiezan a venir y la novia hermosa, hermosa, hermosa. Miren su vestido, que hermoso el vestido. Y más que eso, miren también la vestimenta de otras personas, tipo las otras chicas que están acá. La vestimenta es hermosa. Me encanta la vestimenta de las mujeres acá, me encanta. Ya había una mujer que me reconoció acá, me vino y me dijo, eh, te conozco de otro evento que también estuviste. Y le dije que sí. Amigos y amigas, aquí está el novio. Y en estos momentos el novio está rezando y está sentado en la mesa principal junto a los rabinos de la comunidad. Debajo de la jupá se da comienzo a la ceremonia judía en donde los novios se convertirán en marido y mujer. Pero hasta que no sucede este momento, el novio y la novia no se encuentran ni se ven en absoluto. La ceremonia de la jupá en esta boda fue increíble. El novio era el nieto del rabino de la comunidad y el padre de la novia era el rabino de otra comunidad jacídica. Momentos antes del comienzo de la ceremonia, las personas comenzaron a bajar de la tribuna. La jupá se realizó en plena calle para que todos los hombres y mujeres pudieran estar presentes. Había tanta gente que hasta se podían ver niños en los balcones siendo testigos del gran evento que en unos instantes iba a suceder. Antes del comienzo de la ceremonia, los rabinos, junto al novio, fueron hacia la novia para bendecirla. Bueno, parece que llegó el momento. Parece que el rabino de la comunidad va a entrar. Siempre entra el rabino para saludar y dar la bendición a la novia. El novio no la va a llevar, la va a llevar las dos mamás, uno del lado del novio y uno del lado de la novia. Así que las mamás llevan a la futura esposa a la jupá, a la ceremonia. Así que, interesante. Y cada mamá va a agarrar una vela así. Y cada mamá va a agarrar una vela así. Y cada mamá va a agarrar una vela así. Y acá afuera nos encontramos con los hombres. Ahí abajo está la jupá. Y acá está la novia. Bueno, ahora está por comenzar la ceremonia y acá viene el rabino de la comunidad. Bueno, estoy yendo a la jupá. Salí ahora del otro lado porque el lado por el cual quería salir estaba tapado por la entrada de los hombres. Así que ahora vamos a la entrada de las mujeres. Así que todas las mujeres ahora bajan, miren. Las últimas que quedaron bajan por las escaleras y estamos yendo ahora a la jupá. Ah, miren qué curiosidad. Yo pensé que cerraron toda la calle, pero no. Los autos siguen manejando normal y la gente paraba acá, en los dos lados de la calle. Ahí está la ceremonia. Ahí está la ceremonia. Y miren acá, toda la calle paró para ver la ceremonia. Y ahí también claramente en los edificios arriba hay nenes girando. En estos momentos la novia junto a sus padres están girando. Alrededor del novio y lo están haciendo y lo van a hacer siete veces. Lo cierto es que hay muchas explicaciones para esto. Por un lado están las siete bendiciones recitadas en la ceremonia llamadas Sheba Brahot. Asimismo, según la tradición, el mundo fue construido en siete días y en el momento del casamiento, es decir, en este momento, en este preciso momento, se está creando algo nuevo, se está creando una familia. Por ende, la novia gira siete veces alrededor del novio. Pero por supuesto, también hay más razones. Yo estoy asombrada de lo que pasa aparte de la jupá. Miren la cantidad de las personas que hay acá. Claramente los autos siguen yendo. Caligroso. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Inmediatamente después de la ceremonia, los recién casados van a una habitación privada llamada Heder y Hud. La idea es que los recién casados tengan la oportunidad de estar solos después de la jupá. ¿Qué sucede en el Heder y Hud? Bueno, eso nadie lo sabe. Y si pensabas que el Heder y Hud era algo único en las bodas ultraortodoxas, prepárate para el próximo episodio. Allí hablaremos del increíble evento que cierra la noche de la boda, la mitzvá Tanz. ¿De qué se trata este precepto? ¿Por qué la novia está completamente cubierta? ¿Por qué hay una especie de cuerda que conecta a la novia y al hombre que está frente a ella? Todo esto y más en el siguiente episodio de la serie. Una mirada profunda al mundo secreto de las bodas judías ultraortodoxas.